Me parece que eres un aprovechado del escenario, de un personaje. No cantas, obviamente. Nunca me sentía avergonzada por mi madre. Me sentía intimidada. ¡Es increíble! ¿Viste cómo me volteaste en el estado de ánimo? Honestamente, me dijeron quiénes iban a ser los críticos. Me encantó. ¿A pesar de tu enemistad con Ana Bárbara? No, por eso. Pásamelo, Tau. Tú que lo sabes todo y que dices que yo estuve siempre, dime cuántas veces salía la semana. Bailas horrible. No, discúlpame. No bailas. Yo no tenía dinero. A ver, yo viví con un colchón en una casa en Iztapalapa con mi hermano. ¿Por? Porque me hicieron fraude. Con que tú eres la famosa Lolita Cortés. Ah, la famosa Lolita Cortés. La que hace encabronar al mundo del espectáculo. ¿En serio? ¿Te hablas? ¿Me permites? ¿Me permites? ¿Me permites? ¿Me permites? ¿Me permites? ¿Me permites? ¿Me permites, Lolita? Estoy hablando. ¿Ok? No he hablado en todo el programa. Necesito que escuches esto. No deja ti te desincabeza. Al mundo del espectáculo como tal. No importa si tienen cinco minutos y son unos pichos escuintles nalgazmeadas tratando de ganarse un lugar en la música. O cualquier pendejo ya... Oh, oh my. Dice que en el mundo del espectáculo. Te los chingas a todos, Lolita. A todos, por igual. Señora, maestra Lola con el director Alexander, bueno, tampoco pueden competir. No, no es cierto, no a todos. No, no a todos. Es que me cagan. ¿Ah, sí? Está mirando muy fija a Lolita, creo que no le gustó ese comentario, pero los tres finalistas de esta categoría... ¡Lolita Cortés está al volante con el escorpión dorado! ¿Cómo vas con tu amistad con Paco de Miguel? ¿Quién es Paco de Miguel? ¿Quién es Paco de Miguel? ¡Priyo! ¿Quién es esa? Es un cantante. ¿Quién es Paco de Miguel? ¿Quién es Paco de Miguel? Esa que te enseñaste hace 15 días porque se fue a hacerse el chistoso que ni es chistoso, es un pendejo. Te estoy de acuerdo contigo, Lolita. Tienes toda la razón. La verdad, yo no lo conozco. Y digo, en presente no lo conozco porque nunca nos han presentado, no conozco su trabajo. Lo poco que vi fue la vergüenza que hizo en el foro porque además, déjame te digo, para toda la gente que piensa que es simpático y chistoso el señor que me apareció verdaderamente y ni siquiera desagradable. No, ni siquiera desagradable o deleznable. No existió. Deprimente. No. Tampoco. No, no, porque a mí no me deprimió. Cero a la izquierda. No, no, no logró nada en mí. ¿Y sabes qué sí logró? Como bailarín genérico de la academia. ¿Has de acuerdo? No, ni siquiera. Qué horror. Esos es, todavía tengo pesadillas con los bailarines bofos ahí. Este, este cuate estaba leyendo, viejo. ¿Estabas leyendo? Leí al teleprompter atrás de mí y cuando vi que estaba leyendo, dijiste. Dije, ni siquiera leer sabe. Qué vergüenza, qué vergüenza de verdad para su casa, para su familia, para su vida, para su carrera. Y que tenga muchos seguidores, no quiera decir que lo vayan a ver al teatro. Espero que sí, pero no. Ajá, ajá. Entonces, no, gracias Paco de... De Miguel. Exacto. Luego traes esas mallitas, Lolita, porque no te pones esas mallas así que te ves más ruda de lo de costumbre. ¿En serio? Te ves más, este, darks. Ah, sí, soy muy darketona. ¿Es darketona? Sí, 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 soy darketona. Creo que de haber tenido en esta época yo 20 años, sería emo o darketa completamente. Por supuesto. Sí, porque además, digo, digo, yo voy a cumplir 52 años. Ajá. Entonces, hace 30 años, 32 años que yo fue que me empecé a rapar, usaba botas industriales, me empecé a tatuar, todo esto, y mi mamá era de... Primero era súper, súper hippie, después di el volteón, y después ya me quedé como en la mitad de todo. Tuve mi época de adolescente donde no hablaba con nadie porque consideraba que todos eran unos imbéciles, incultos. ¡Uy, pero eso ya tiene chingo! Pasado mañana cumples dos días que ya no lo piensas. Pues imagínate, imagínate. Estaba yo muy molesta, todo empezó porque en la escuela estaba yo muy molesta con la institución como tal, escolar, educativa, me parecía retrógrada, y me parecía que las reglas eran bastante estúpidas. Entonces dejé de hacer tareas, y entonces empezaron los problemas en la secundaria, de que no hace tareas. Le dije, a ver, yo vengo ocho horas aquí a partírmela, y además sus maestros son pésimos. Bueno, caos, mi mamá sí la pasó muy mal. La pasó muy mal. Llega un 10 pinches rebeldes siempre entonces. Súper rebeldes, súper siempre anarquista, súper rebelde, con muchos problemas. Y después, obviamente, pobres de mis hijos, pues cargaron con mis problemas porque entonces yo me enojaba con sus maestros. Hasta que un día, balón, mi hijo se dejó crecer el cabello en la primaria. Y entonces, señora, es que el niño tiene el cabello largo. Le dije, no me digan, no se me ha dado cuenta. Y entonces, es que no podemos permitir. Le dije, a ver, a ver, a ver, dígame aquí en el reglamento donde dice esto. El niño es buen estudiante, el niño es buena persona. Ah, no, bueno, sí. Entonces que venga peinado. Ah, peinado vendrá. Y lo peinaba todos los días. Y el cabello larguísimo de mi hijo. Y después en la secundaria empezaron a decir estupideces. Después su hijo no hace la tarea. Y yo, y usted cree que no lo sé. O sea, ¿por qué lo viene usted de echar de cabeza? Qué horror. Si él no quiere hacer la tarea, es su problema porque ya es su problema. Ay, qué miedo, yo me voy. Qué miedo, qué miedo que como papá, como director, tengas junta con Malita Cortés porque vas a salir engañado tú, caro. Pues es que es una estupidez. Yo le dije, perfecto, tenemos un problema aquí. dígame cómo se llama mi hijo, dígame cuál es el número de lista, dígame en qué salón está. Le dije, no sabe nada. Le dije, y ahora, si usted sabe entonces quién es mi hijo y todo, quiero que me diga qué es lo que le gusta fuera de la escuela. Él es además músico, él está de cuando in, él hace parkour, él, ya sabes, todo, 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 todo. Entonces se quedaba como, es que, es que, exacto, es que nada, usted está recibiendo un sueldo. Y cállese. No, no, no. Usted lo mínimo que debería hacer es si va a tener una junta conmigo, saber quién es mi hijo y qué hace afuera y dentro de la escuela para saber cómo tratarlo. No nada más venir a cobrar un sueldo, que eso es una porquería. Créeme que ya se lo aprendió el resto. Yo te escucho bien, piche, acá es bien, piche, perfecta, de que nunca te equivocas, nadie, que tú son los pendejos. ¿Es en serio que es que nunca me equivoco? Pero es que ni siquiera hemos hablado acerca de mi trabajo, estamos hablando de lo que hacían estas personas que me... A ver, de que te hacían encabronar. Claro. Y hablando de hacer encabronar, ¿hace cuánto más de enojar a alguien? ¿Que yo no hago enojar a alguien o que alguien no me hace enojar? No mames, pues está más difícil. Que no te hacen enojar, a ver. ¿Hace cuánto que no me hace enojar? Ayer a la noche me enojé. ¿Quién te hizo enojar? No, no importa. ¡En exclusiva, Lolita, de Gómez tiene varios problemas con el corazón! para nada, no, no, no. ¿Con sus hijos? No, para nada, mis hijos no me hacen enojar. ¿Con una piche vecina loca, pendeja? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que te agarraste a putazos? Como cinco años, me enojé con alguien, pero no, no la agarré con el puño, la verdad no, porque estaba la otra persona un poquito en mal estado. Con un batazo. No, 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 pero sí fue como un poco a manazos, a ver, mantente, a ver, a ver, mantente pie, a ver, ¿qué te pasa? Sí, pa, 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 porque si lo agarro, pues así, y ya patadas, pues ya se pone fea la cosa. No, los boxers, no está peor. Son anillos, a ver, este es, este obviamente, bueno, pues es de, 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 de la época medieval y entonces trae al dragón y entonces trae, no, no, no traigo esto. Además, era como las 3, 4 de la mañana y no. Es que eres muy pedera, sí eres muy pedera. ahí te va. Una cosa es ser peleonera y otra cosa es buscar la discusión. Dentro de la discusión puedes encontrar diferentes puntos de vista que la otra persona tiene que ofrecerte e incluso podría instruirte acerca de cosas que no sabías o que tenías muy claras y tal vez no lo son tanto. Siento que te volviste ya adicta a discutir, a la discusión, porque le encuentras un placer a la hora de intercambiar esos, este, esos puntos de vista. Fíjate que sí. Y más placer aún cuando se quedan callados y te los chingas. O más placer aún cuando encuentro algo nuevo y aprendo, no sabes ya cómo me gusta que digo, en serio lo busco, tienes toda la razón. ¡Wow! Llegaste al momento indicado, al lugar indicado. Yo soy un aleccionador de vida. ¿Te acuerdas cuando yo te enseñé a actuar y a bailar y todo eso en Madrid? Le dijiste, señor escorpión, yo no sé cantar y te enseñé a cantar latinada. Entonces seguramente debe ser tener como 65 años. ¡No! ¡De millones! ¡Claro! ¡Millones de años! Yo hasta te dije, por el amor de Dios, ¡es una canción de Belinda! ¡Oye, Belinda canta canijo! ¿A quién odias del mundo del espectáculo? ¿Pero por qué odio? Pues no sé, porque te caguen, porque huelen mal, porque son pendejos, Pues yo no sé si huelen mal, no me acerco tanto. Tú me dijiste lo todo de López Gavito, ¡ay, joder! No mames, ¿cómo me caga ese güey porque huele así como a mamón? Así me dijiste. Yo no sé. ¿Sí lo odias? Me voy a ir en contra tuya. En exclusiva, Lolita Cortés no lo niega porque sabe que odia a López Gavito. Sí, claro que no. Lo adoro con todo el corazón. Que son amantes, López Gavito y Lolita Cortés en exclusiva, lo dijo aquí. López Gavito y Lolita Cortés lo adoro con todo el corazón, lo admiro profundamente, huele delicioso, es un hombre encantador, es un caballero. Ponle tienda. De verdad, le pongo tienda. ¿Siempre lo quisiste? ¿O te costó trabajo y después ya con la costumbre ya le agarraste cariño? Me costó trabajo, aprendí muchísimo de él y con el tiempo le agarré cariño. ¿Sí? Tienes toda la razón, sí. Porque él me ha hablado unas cosas de ti que no mamás. No lo creo. Porque le va mal. No es cierto, para nada. No, es un tipazo, es un tipazo. Ese hombre es un gran hombre. Lo que sí hay que ver es que hay que caerle bien a Lolita Cortés para que lo sigan llamando como juez de la academia, si no, te empiezas a despachar a todos. Hay que caerle bien. Como los juegos del hambre. Fíjate que hay gente que sí, tienes toda la razón, me cae muy mal, pero oye, tienen motivo, o sea, tengo un motivo por el cual me caen mal. ¡Nombres! Te ayudo. ¿Nombres? Sí. No. No, porque después, uy, te me vas a ir encima con eso. ¿Yo por qué me voy a ir encima? Yo no. Claro que sí. Y si me voy encima, es consensuado. Por cierto, ¿cómo estás en el amor, Lolita? Muy bien, gracias. Sí, pero, ¿qué tal bien? Muy, muy bien. Lo que pasa es el periférico se queda del periférico, ¿o qué? ¿Cuándo vas a regresar al teatro? ¿Cuándo la gente te va a ver? Estoy en el teatro, estoy en el teatro. Los miércoles estoy en una obra que se llama Niño Perdido, que es una obra de texto que está padrísima. ¿Y ahí la haces de niño o de niña? De hada. De hada, o sea, no, es asexual, ¿las hadas son asexuales o no? ¿Las hadas? Existe esa teoría. Ah, fíjate, no lo sabía. Qué padre está eso, lo voy a buscar. ¿Cuándo has visto cogiendo a dos hadas? ¡Ah! Piénsalo, no me contestes. Continuamos. Y los fines de semana se ve un musical que se llama Te Amo, Eres Perfecto, ahora cambia. Está buenísima. Es protagonizada por mujeres, esas madres, obviamente. ¿Sí o no? A ver, ¿por qué pensarías que es solo por mujeres? Pues porque así son, de complicadas. Ah, sí, pues déjame. Te amo, eres perfecto, pero cambia. Te digo que no. Dos mujeres, dos hombres, cuatro actores en escena. Somos cuatro con doce personajes diferentes cada uno. Obviamente, doce personajes que son diferentes cada uno. Infragmentado. O sea, tú en Paco de Miguel. No es cierto, no, tranquila, tranquila, tranquila. Ya, no, no, Lolita, me está atacando, en exclusiva, me ataca, Lolita. Cabrón. Ya hablando en general, porque siento que es un concepto general, un sentimiento generalizado que tienes sobre estas nuevas generaciones que ya no necesitaron un chingo de años, una carrera artística, una carrera en cualquier disciplina para destacar o ser figuras y de repente de la noche a la mañana llegan y a ti como que, y a muchas personas como que no les encantó eso. ¿Estoy bien o estoy mal? No, en lo más mínimo, fíjate que mi madre me decía, Dolores, no es cuestión de rapidez, tranquila, porque si haces una muy buena carrera con bases sólidas, no hay manera de que te puedan tirar de ahí. Ajá. Y entonces, no, eso no me molesta, en lo más mínimo, me dedico a otra cosa completamente diferente a ellos. No estoy buscando la fama per se, estoy buscando tener una carrera y educar a la gente que vaya al teatro. Te voy a, te voy a, te voy a decir una cosa, ay Dios mío. Ponte a la tuya. Ay Dios mío. Porque si hacen lo que tú haces, tú lo haces en otra plataforma, tú lo haces en una, en las tablas, en el teatro y demás, esos güeyes lo hacen a nivel digital, estoy hablando de, de quien sea. Pero además podemos encontrar gente también talentosísima ahí. ese es mi punto, o sea, hay gente que, que ellos dicen que cantan y bailan, ya que te guste es otro pedo, pero ellos están persiguiendo lo mismo que tú, nada más que en esta época más digital. el tiktok y la chenana mamá, a verloche. ¿No? Sí. ¿Te gusta cómo lo están haciendo en general? Estamos hablando todos los generales. me parece que hay cosas maravillosas, me parece que hay gente talentosísima, extraordinariamente talentosa. Te voy a hacer como tú le hiciste a la maestra, nombres, a ver, ¿quiénes? ¿Nombres? De gente talentosa. No, tienes todas las cosas. ¡Ay, mi rey! No tengo nombres. Estás como la maestra de su bebé. No tengo nombres. ¿Es cierto que tú le pasaste esa bolsita a Claudia Yarto? ¿Qué bolsita? ¡Oh, my God! No, yo no sé. Bueno, ya, ya, no, no te preocupes, ya salió a decir con Gustavo, Gustavo Adolfo Infante, que era un cubrebocas KN95, que se le cayó. Le quito el cubrebocas, me lo cuelgo, digo, ¡ah, se va a ver! Y me lo meto en una bolsa de la chamarra que estaba abierta. ¿A qué? ¿Lo queremos? Mandé, sí. Sigo dando clases, nos vamos de gira, damos masterclass de comedia musical, y entonces tratamos de que sean seis horas diarias, durante tres días, o cuatro horas diarias, durante cuatro días, y entonces se da acondicionamiento físico, acondicionamiento mental y anímico, desbloqueo. ¿Estás mamada? Un poquito, un poquito. Ahí va. Ahí está, ahí está. Y este, eso, eso, muy bien. No, qué barro, se nota, se nota que vive, tú me tienes que enseñar eso de la, no. Tócame una chicha. No. Chicha, para que veas que soy. De verdad no quiero. Para que veas que está duro. Se ve, se ve. pero tócalo. pero se te ve. Llévatelo como recuerdo, Lolita, estoy de promoción. No. No. Es más, ten. Híjole, no puedo ya. ¿Qué? Es peluche en el estuche. Miren, es mi exclusiva, Lolita, contente de, mi peluche en el estuche. No. Qué asco, qué asco, Así estás en los chismes. Qué asco. Me quité tres. Ay, mamá, 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 eso es demasiado. Es más, vea, para que veas como se me ha. no puedo con eso, no puedo con eso, no puedo con eso. No, esto está muy. Con eso se pone. Tranquila, Lolita, tranquila. Híjole, esto está muy mal, esto está muy mal, esto está muy mal. Ahorita voy a gritar, Poli. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No. Tengo a Lolita Cortés que viene a calificar su trabajo como policía. no vengo a calificar, ¿cómo está usted? Hola. Vengo a decir que se quita unos pelos del pecho y este es un asco. Dígale, por favor, que no puede hacer esto mientras está manejando. Oficial, mire lo que voy a hacer. ¿Esto es delito o no es delito? Ay, ¿Qué tiene? ¿Verdad que está bien? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué tiene? Porque eres suertuda. Dios, póngale una multa, haga algo. Solamente me pones multas por sexy. Nos vemos. Ay, qué. No, por estacionarse. Por estacionarse. Miren, miren, no, sí, pero es que tengo el libro aquí. Yo sé que les molesta. Ah, o sea, él agarró el teléfono, él se quita los pelos del pecho. Llévesela, sin pretextos oficial, llévesela, llévesela. Cuídense, bye. No lo puedo creer. Yo soy amigo de todo. No lo puedo creer. Soy un dios. O sea, me lo pongo acá para no lastimar el micrófono y a mí me regañan y tú por andar haciendo desmadre, no. Pues jamás. Estamos mal, señor, estamos de esa, mal, mal, mal. Lolita, no te quería dar esta sorpresa hasta ahora. Dios santo. Pero, este, todo esto es nada más para que escucharas mi forma de cantar. Híjole, ¿por qué? Porque, pues tengo canciones muy cabronas. que bellos son tus senos de hombre. No, 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 no. ¿Qué obvichas, mame? Se dice senos. No, es celos. No, senos de hombre. Sí o no. ¿Cómo se hace la canción? ¿No la escuchas? Ya se ojo tiene sentido ahora. Sí, si no te lo sabes, te la vuelvo a cantar. Si no te lo sabes, te la vuelvo a cantar. A ver, ¿cómo dice? Qué bellos son mis senos, mis senos de hombre. Qué preciosos son los senos, mis senos de hombre. Con peluche en el estuche, es bello, muy bello. Tiene tanto bello, que te puede enamorar. ¿Qué opinas? Vamos con su crítica, Lolita Cortés. Ay, Dios santo. Híjole, está, está, está. Estoy cabrón, yo sé que cuesta el trabajo asimilarlo. creo, ¿sí quieres una crítica? Sí, sí. Ok, perfecto. Creo que hay una gran producción, definitivamente. Gracias. Se escucha que hay dinero. Este, me parece que eres un aprovechado del escenario, de un personaje. No cantas, obviamente. Tienes afinación, o sea, eres una persona afinada, no sé por qué, no sé si te ayudaron, tendría que verte en vivo. Uy, no me hubieras dicho. Pídeme una canción, Lolita Cortés. ¿Con cuál gano uno de tus pichos alumnos esos pendejos de la academia? Dime uno. ¿Cuál canto? Ahí te va. Este alumno es un gran cantante, se llama Andrés, es de la última generación. Uy, vamos. Y nos cantó, claro que sí, y una de las canciones que cantó es la de Ricardo Montaner, me va a extrañar. Cuando la tarde llegue a su fin, me va a extrañar, aunque tenga ganas de dormir y acariciar. Su crítica. Bolita Cortés. Deberías de renunciar ya. ¿Eres cruel? Deberías de darle la oportunidad a gente que canta y dejarte de tonterías. Es una falta de respeto para ti, para mí, para el escenario, para las tablas, para la música. ¿Para Yolette también? No sé quién es. Ya se le ha olvidado. La que te hacía sacar milis cada vez. No sé quién es. Esa que contaba más culero que yo. No sé quién es. Yo creo que la que lo está pasando más mal, más mal, es Yolette. Yo pido, por favor, que ya no voten por ella. el paso del peluche, todos bailando, el paso del peluche, el paso del peluche, el paso del peluche, todos bailando, el paso del peluche. A ver, pendejos, si no le han entendido al paso del peluche, es muy fácil. Primero una mano aquí, después una mano acá, y luego bailan el peluche. Mano aquí, mano acá, y el paso del peluche. Hola, fue mi casting de baile. ¿Fue de baile? ¿No le gustó mi casting de baile? Bailas horrible. No, discúlpame, no bailas. El teatro musical es cabrón, ¿no? O sea, yo creo que, dentro de todas las especialidades de la actuación, esa es la más cabrón, porque tienes que estar corriendo, saltando, cantando, sin desafinarte, sin escucharte cansado, nada. Está cabrón, ¿no? Sí, sí lo está. Hay mucha gente que piensa que la comedia musical ni siquiera es un género. No es tomada como género dentro de las artes en el teatro. Pero sí lo es. Claro que sí, es un gran género. Como tú dices, tienes que cantar, bailar, actuar, hacer acrobacia. Un señor está al lado tuyo. Gracias por interrumpirme, chingada madre. ¿Qué quieres? Ay, Dios mío. Ah, perdón, soy un pendejo, discúlpeme. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Verdad que así nos llevamos y asusta, Lolita? A huevo. A la cara de esto. Ay, Dios mío. ¿Y piensas que yo soy peleonera? Sí, 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 no. No. Ay, por favor, ya, súbese, Cristian, perdón, señora, perdón. Hay gente que puede cantar, hay gente que puede bailar, pero hacerlo al mismo tiempo no está tan fácil. No, no es tan fácil, y sobre todo cuando tienes que hacer acrobacia, cuando, y lo dijiste ahorita, no te alcanzas a escuchar, no tienes los monitores, como tal, porque como tienes tu micrófono, entonces necesitas que los monitores estén hacia afuera. Claro, para agarrar el tono. no tienes in-ears, entonces, ay, no tenía el in-ear, ay, por favor, tienes que tener aquí, eh, la melodía, tu melodía, tu línea melódica, tu afinación, claro, la cuadratura, tú no puedes estar esperando a ver, que, no, 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 hay una partitura escrita, que se cuide el Gabito, porque estoy bien a cabrón, y dale con Gabito, pero que tiene que ver Gabito en esto, porque ya lo quiero correr, para estar junto a ti, pero por qué, para ver tus vestidos, y tus piernas con red, y que tiene, ya lo dije, mis piernas con red, siempre hemos estado enamorados, Lolita, siempre hemos estado enamorados, tú y yo, ya hay que confesarlo, si estás enamorado de mis piernas, que, cuáles son los tatuajes que tengo en las piernas, tienes un escorpión dorado, hijo, pero ese no se puede ver, pues nada más lo vemos ella y yo, ya cuéntale tú de los demás, si has visto mis piernas perfectamente, quiero que me digas los tatuajes, es más, ni siquiera cuáles son, cuántos tengo, en las piernas, qué clase de Jair, crees que soy bastante sabroso, yendo las piernas, oye, no hables así peladazo, qué te pasa, a Jair le dejas en paz, enséñame, enséñame, cuáles son, cuáles tienes, tengo, ¿tienes alguno favorito? aquí tengo Peter Pan, acá atrás tengo dos moños, y ya esos son mis, ah, acá tengo uno, en mi empeine tengo un sol, tengo el infinito de mis hermanas, tengo una, una pulsera de flores, en fin, esos son los o las piernas, y lo que me falta, ¿sabes cuántos, cuántos son? no, no, te da huevo a contar, no, ya los he contado, pero la verdad no lo puedo, aquí tengo a Alfred Hitchcock, que es el rey del suspenso, este, Elvis Presley, te digo una frase chingona de Hitchcock, para que te la lleves, ay Dios, no, es en serio, hay una que me gusta, dale a la gente lo que quiere, pero no como lo espera, boom, está chingona, ¿no? lo dijo, lo dijo Hitchcock, te lo juro, la voy a buscar, dale a la gente lo que quiera, pero no como lo espera, oh, me encantó, me encantó, me encantó, en este mundo que todo ya está inventado, pero como sorprendes, está, está maravilloso, me encantó, gracias, aquí es la Jeta, para que te acuerdes, ¿por qué tienes esa combinación? ¿qué traba hot te da decir en la cara? a ver, Jeta, no puedo, ¿tú tienes tatuajes? sí, ay Dios mío, ay Dios mío, tengo mi Wolfpack, así es cierto, tengo este como de Matrix, pero tiene como fechas, pero como estás todo apretado, ni siquiera se te, es increíble este es increíble es en serio está de huevos está increíble viejo y este como que siempre me lo puse a hacer es como un rasguño está padrísimo está bueno este concepto yo lo inventé, pótelo en la cara ¿por qué? ¿por qué caray? ya lo ibas a decir ponle tu carita hermosa ¡ay bravo! tú ya también nos estás tratando bonito ¿ves? oye tus papás entonces tu entorno familiar ¿no era rudo? yo nunca tuve tus ¿tú nada más tuviste mamá o qué? ¿por qué? mi papá claro que está y está vivo pero él estuvo dos años en casa más o menos nada más ¿y ya no lo volviste a ver o qué? sí, siempre mi mamá nos dio la oportunidad de mantener contacto con mi papá y siempre ha existido la figura paterna pero no en este sentido del que tus papás te... no, para nada para nada la que era mi mamá era mamá y papá a lo que quiero llegar si me puedes hacer una descripción rápida llegar, llegar, no llevar llegar descripción rápida de tu mamá y de tu papá de la personalidad o sea, ¿de dónde chingado salió esto? básicamente a eso quiero llegar mira, la verdad es que se me hace súper interesante tu pregunta este, fíjate que la verdad es que ha sido un... la mezcla no tendrían a mi punto de vista que haberse conocido ni que haberse gustado son completamente diferentes esta mezcla es a causa de una imposición por la sociedad acerca de la religión y de las reglas sociales que tenían que existir o que deben de existir o que en el momento existieron y esto que ves aquí es obviamente una anarquía y una rebeldía y un buscar ser una persona completamente opuesta a lo que mis padres son porque buscando no parecerme a mi padre acabé pareciéndome a mi madre y fue bien difícil ha sido muy difícil ah, eso está claro yo te he preguntado un poco también por lo que decías de tu hijo porque obviamente si tiene una mamá como la que él tiene pues es congruente que en algún momento pues vaya a tener a lo mejor problemas con la autoridad a cualquier nivel pues es una pendejada pero que el hecho de que y lo entendería de él porque es tu hijo pero el hecho de que tú vengas en este paquete en esta presentación pues fíjate que mi hijo es lo opuesto a mi pues si le está pasando como a ti si, es lo opuesto y él llega a un punto de la secundaria que me decía por favor ya no vayas a hablar porque me buscas más problemas al juego claro y tenía toda la razón o sea ya no te pelees ya no vayas a hablar ya no vayas por las calificaciones ya no te presentes y entonces quedamos en eso fue como está bien ya no me presento no hay bronca el exusiva el hijo de Lolita está avergonzado de su madre yo creo que sí es que a todos les pasa a todos los hijos estoy casi segura que sí está un poquito desavergüenza o sea no importa si su mamá es política si es cantante si es actriz o sea siempre hay algo que les no no a mí mi madre nunca me nunca me sentía avergonzada por mi madre me sentía intimidada ¿ah sí? mi madre fue una gran cantante bailaba increíble una mujer más intachable nunca dijo una mala palabra o sea era impresionante a mí creo que más que cualquier otra cosa me intimidaba y fue por eso entonces que a los 20 años ya se acabó mi mamá ella fue sobrina de José Alfredo Jiménez fue una gran cantante de música mexicana junto con mi tía Maris que eran Lena y Lola hicieron un dueto y este no de música sabía muchísimo y bailaba porque le gustaba pero era muy chapada la antigua muy tradicional por lo menos era muy tradicional que le asustaba los tatuajes y toda tu realidad después logró tatuarse una vez lo logré logré que se tatuara nunca se pierció yo quería que se pierciara la nariz nunca lo hizo pero sí fue muy difícil y le decía debe de ser muy difícil para ti que vienes de una educación ella viene venía de una educación donde estuvo internada tres años en la escuela La Salle con monjas y tiene una hija como yo sabes con lo que se enfrenta de verdad yo creo que fue un choque de identidades porque ella me decía ¿en qué me equivoqué? o sea que hice mal que te eduque como me educaron y tú eres lo opuesto a mí completamente fue bien difícil pobrecita pero ¿qué pedos la metiste? aparte de miles de tragar duro por verte de tragar duro ¿qué es tragar duro? ¿qué es tragar duro? así de otra vez se tatuó madre mal otra vez se pinció mi punto es ¿lo metiste en más pedos o solamente era ¿a dónde vas? pero solamente era un pedo de tu físico ¿también te metiste en pedos más cabrona? muchos 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 mi mamá cuando se enteró de mi bisexualidad me dejó de hablar unos dos años fácil ¿hace cuánto te...? yo recién me había separado a los 30 31 años ¿y le dijiste a ella o lo escuchó en la tele? no ella no en la tele no lo escuchó de mi hermana mi hermana fue a acusarme pinche chismosa sí la verdad sí y a la fecha se lo he dicho claro o sea fue gracias a ella y también es maestra porque yo no se lo habría dicho a mi madre entonces tu mamá estaba como en su pedo nada más ya le llegó y te dijo no 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 lloró y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró me dijo no te quiero volver a ver pero a ver eres una decepción para mí seguimos en el mismo tono o sea estás haciendo puras cosas que te afectan a ti como el piercing y el tatuaje y tener novio o novia y ya pero no le estás metiendo en pedos así como de que te tengan que sacar de la cárcel fue lo que yo le comenté o sea es peor lo que yo estoy lo que yo te diga que yo siento amor por una persona de mi mismo sexo pero yo podría ahorita alcoholizarme drogarme y meterme en un problema y eso no está mal para ella era mucho peor mi situación porque no eres una niña normal porque no eres normal porque no te drogas y mira la gente normal me asusta y por eso me lo puse aquí para la gente no se me para que no se me acerque pero llegó a hacer las paces contigo y ya después con toda la personalidad por supuesto esto lo hicimos tengo 52 años creo que mi madre y yo logramos ser buenas amigas sus últimos 7 años de vida ya con eso nada más no logramos desafortunadamente se nos fue muy pronto me dolió profundamente porque si logramos hablar mucho a ver no nos quedamos con nada nos dijimos todo hablamos de todo 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 pero creo que los últimos 7 años logramos ser grandes por eso porque lo hablaron ya como que se superó esa parte tienes razón ese silencio tenso ya no existía ya no existía ya te la decía no mames otra vez cómprate no jamás mi mamá jamás cómprate cuadernos no jamás me dijo una mala palabra jamás jamás apete la verga como traes esto que no o sea que no yo la escuché un día de verdad el chin marín lo decía mi mamá y esa era su mala palabra chin marín esa era su mala palabra que rudez que rudez que rudez que no te conoció quizá lo que le hubiera pasado no me hubiera transformado yo a ella no bueno igual y contigo se habría reído muchísimo pues ahí está muchísimo pero no 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 yo tengo dos tipos de gente de público mis fans y algunos le dicen haters pero para mí son fanáticos en conflicto no saben que están sintiendo oye me gustó eso como te pasó a ti me gustó eso la primera vez que me viste como que sentiste raro no sabías que que estaba pasando por tu cuerpo eras un fan en conflicto ahora lo has descubierto no sabía si tocarte o golpearte o abrazarte o besarte o sacarte de la camioneta me gusta ¿cuántas veces has estado de jueza? tercera, cuarta, quinta séptima y octava fue como directora novena como crítica no regresé más hasta la décimo tercera ah cabrón es el efecto Mandela uno piensa que siempre has estado ahí yo pensé que eras el monito ese que se ve en fin en el logotipo desgraciado maldito te lo juro te cago allá bueno el punto es que siguen regresando a ver ¿por qué regresé? honestamente me dijeron quiénes si iban a ser los críticos me encantó a pesar de tu enemistad con Ana Bárbara ¿qué? yo ni la que te bueno porque yo ni la conociendo porque yo vi que estaban compitiendo a ver quién se encueraba más a ver quién estaba más estrafelaria una yo no puedo competir con ella porque es una excelente cantante es un ser humano maravilloso tiene un cuerpo de verdad es una mujer encantadora Horacio es un gran amigo Arturo lo admiro muchísimo las personas con las que estuvimos trabajando con el arreglo físico que fue lo primero que pedí son personas que quiero muchísimo Francesca y Roger aunque no ay tú estás muy guapo no te producía cabrona te voy a aplaudir parecía que entrabas a una película ibas directo ibas directo a ofender ibas directo al pleito claro que no yo soy bien respetuoso ibas directo a hacerme un pleito Lolita Cortés siempre llegaba como si estuviera en una película de los juegos del hambre a ti a ti primero no tú primero mi papá es bombero pues siempre llegabas producido así como si llegaras a un set de Hollywood de Hunger Games a mí me encanta eso me encanta yo nací draga ajá nací draga me descubrí me descubrí draga en la vida y me hace muy feliz y saber que ellos me iban a vestir y arreglar fue otro de los motivos por los que dije sí y ya dime qué más cuánto te pagaron y bien no sabes cuánto te depositan cuánto te depositan cada mes no sé Lolita dino préstame tu celular para meterme a tu cuenta con todo gusto dónde está mi ataúd ay mi ataúd pásame ah no quieres no sabes no por eso pásame el ataúd para que vea que si tengo ataúd ¿qué pasa? ¿eh? tengo ataúd pero es que es mi bolsa ¿es de Jack? ay no tienes ataúd a ver ¿qué tiene que tiene Lolita Cortés en su ataúd o en su bolsa? ve me traje esta playera ajá me la regalaron que es de The Shark o sea de Jack es de Tiburón yo amo Tiburón 1 para mí es mi película favorita por siempre junto con ay mis llaves junto con porque dije si no me van a dejar sacar esta me llevo esta dice Ego te absorbe bueno yo soy un amante de las películas de terror ajá entonces traigo mi teléfono ay mira que terrorífica me saliste eh tiene una doble personalidad me decían te ves de super mal mis lentes porque no ven nada ¿y ese dildo? ¿qué pedo? son chistes ah perdón mira es más tómate uno porque ya te ruge ay por favor ya te ruge jamás tanto hablar traigo unos ¿cómo se llaman? cubiertos porque no sé si vaya a comer en mi casa no sé si me de tiempo en donde coma entonces siempre traigo ¿nunca usas cubiertos de los restaurantes? no sí pero esto nunca sé si vaya a ir a un restaurante o algo así ¿eres germofóbica? ¿qué no? germenfóbica no ni siquiera sabes decirlo es que yo lo sé ni siquiera sabes decirlo germfóbic yo lo sé decir bueno me regalaron en el teatro mi amiga dulce ¿y esas tachas qué? ¿cuáles tachas? ¿de qué hagan? ¿y esa marihuana qué? ¿cuál marihuana? esa que se escuchó ah vende vende no porque me quería llenar toda mi oreja para que veas que tengo muchos agujeritos se me olvidó es la bella y la bestia me la regalaron y la bestia ¿ves? en lugar de tener una cosa acá como de Tim Burton o de Guillermo del Toro ya es una combinación muy extraña sí es una combinación extraña estoy de acuerdo bueno ya no tengo mi teléfono ah sí no tengo yo mi cuenta porque la tiene Andy yo no sé cuánto ganó bueno cuánto ganó ¿qué es lo que te estoy diciendo? mi primer sueldo de la academia cinco mil semanales tú que lo sabes todo y que dices que yo estuve siempre dime cuántas veces salía la semana una los domingos gracias pero durante la semana los alumnos veían ahí veías al pobre pendejo del men y can no 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 hagas esto no te mates ah verdad ah verdad todo lo que tú me hiciste en frente a la gente no es cierto y yo no puedo ni abrir la puerta eso es lo que hace una gente comedia musical no le tiene miedo al éxito espérame no tranquila tranquila mejor besémonos para romper la tensión es como un vasito de agua nadie se la nega no ¿qué te pasa? no ya te comiste tu chicle ya no te huele la boca no hay pedo no te calmas o sea yo no te huele la oreja ¿qué tiene? es de amigos así se saludan en mi religión ¿cuál es tu religión? escorpionista eres de lo peor yo no sé cómo se te ocurre todo eso en serio no lo entiendo no Lolita para que seas ya súper famosa dame tus redes sociales ok mis redes sociales es una ¿cuál usas más? Instagram ¿na más usas esa? ¿las otras no las usas? no entonces que no te estén chingando por ahí y si alguien soy Lola Cortés hola ahí y ahí nos vamos a enterar de tus próximas este de las clases teatro musical ya sabes fines de semana y niño perdido los miércoles en el teatro Xola miércoles perdón este y bueno pues vamos a seguir con las clases ¿qué más tenemos? ay oye quiero contarte esto que está padrísimo cuéntame fíjate que hace voy a cumplir dos años o tres años ya no sé cuánto de que me operaron la columna dos la tengo operada toda bueno mi neurocirujano esto fue a mitad de la pandemia mi neurocirujano dijo en mi deber es operarte yo no tenía dinero a ver yo viví con un colchón en una casa en Iztapalapa con mi hermana ¿por? porque me hicieron fraude una persona y me dejó en la calle completamente a mitad de la pandemia bueno empezando la pandemia y entonces me dijo mi deber es operarte el tuyo tu deber moral es algún día si tienes dinero me pagar pagar al hospital pagarme pagar los instrumentos yo hoy voy pagando poco a poco mis instrumentos y ahora este doctor junto con las estrellas de Nietzsche que es el grupo lo que vamos a hacer estamos recaudando fondos para regalar cirugías a toda la gente que en la pandemia se quedó sin nada de mancarrota y son cirujanos neurocirujanos gastroenterólogos cardiólogos de todo de ortopedistas para poder regalar cirugías a toda la gente que como yo nos quedamos sin nada es una especie de asociación no sé si está ya constituida no está constituida como tal pero lo que estamos haciendo es las estrellas de Nietzsche y tu servidora nos estamos juntando para cantar para juntar fondos y poder ayudar a toda esta gente que lo necesita así como nosotros que chingón que padre está bien padre bien padre estoy muy contenta y que chingón que haya salido de algo que no estuvo padre pero que lo conviertes en algo chido fíjate que la vida está muy cabrona te enseña de la manera que menos lo esperas lo que dijiste de Alfred Hitchcock la verdad es que estoy muy agradecida fue algo terrible porque yo lo antepuse antepuse a esta persona a mi familia mi familia me dijo te están viendo la cara la pareja que yo tenía mi hijo te está viendo la cara todo el mundo me lo dijo y entonces me quedé sin nada pero sin nada económico me quedé con mi familia y con salud ya yo puedo volver pude volver a bailar estoy en el escenario mi neurocirujano y las estrellas de Nietzsche estamos haciendo esto así que de verdad todo pasa por eso y no decimos nombres del hijo de su puta madre no pues para que se cuiden no mames porque también es parte del escambiento creo que que la gente si lo busca o sea si busca lo que pasó sabe el nombre yo no tengo por qué decirlo ya este pero que lo googleen se van a enterar pero porque creo que las energías se atraen entonces hay que mantenerlo alejado pero de algo culerísimo salió algo ¿cuál es tu máximo de cantante? ay cabrón me la pusiste cabrón vivo o muerto no te dije no te dije dura esa ya la traía ay maldita no sé dime a ver ¿saben quién? máximo de cantante y que te guste el teatro musical te la voy a matar ahí Hugh Jackman wow verga ese güey ¿cómo interpreta y cómo canta? imagínate que años más tarde te lo encuentras en la vida y te dice tenemos que cantar juntos para ayudar a la gente no no mames así me pasó con las estrellas de Nietzsche cuando yo estaba con ellos y empezaron a cantar una aventura ajá es más yo dije no puedo creerlo lo logré estoy con las estrellas de Nietzsche y están cantando una aventura no inventes o sea yo estoy con ellos lo logré qué chico la vida sí sí y es para eso así que en algún momento te tocará con Hugh Jackman aquí sentado contigo ya verás que sí a ver si es cierto pero como es tu inglés uy cabrón un adventure it's more beautiful lolita con te ya fuera de pedo ha sido todo un honor para ti estás increíble viste como me volteaste el estado de ánimo está súper difícil muchas gracias muchas gracias dejó escéptica pero ahora es un creyente más asustada y ya cuando y que verte así no es fácil también y que te salgas eso sí quiero decir que se haya quitado los pelos es un asco que se haya salido del coche y no me haya permitido salirme eso sí estoy en desacuerdo él hizo el ridículo y a mí ni siquiera me dejó abrir bien la puerta no pues no porque estaba en movimiento de eso vives Lolita no mames tú que crees que hago acrobacia en el aire me quedo así estática como piñata la acrobacia no puedes hacerla en el pavimento con la cara yo sí se puede cállate un día te voy a invitar a hacer acrobacia aérea vamos porque yo te enseñe cómo se hace yo lo hago con camasutra no hay poder pero por qué yo sí lo hago caperucho caperucho eres un un dios gracias yo lo sé con eso nos despedimos ay bueno ahora sí nos despedimos ¿qué tiene? pues que no es un beso de amigo es de amigo es de amigo es de amigo es que es que yo ya ya no sé dónde quieres que te bese porque te mueves mucho ¿cómo que no? si quieres te beso en el codo ahí está ya para no errarle no